Hay un problema en nuestra universidad pública y han sido los mecanismos de entrada. La maldita tasa de reposición que impuso la derecha en sus gobiernos a nivel nacional hizo un cuello de botella que al final consiguió que las universidades contrataran de formas muy precarias para sostener el sistema. Nosotros estamos trabajando para luchar contra esta precariedad. La primera apuesta que hemos puesto sobre la mesa es con los contratos predoctorales, con aquellos chavales que intentan acabar su tesis y la hacen con este contrato. Para la convocatoria del año que viene, estos contratos predoctorales contarán con una subida salarial en los dos primeros años de un 25%. Es decir, vamos a aumentar el presupuesto para que puedan tener esos salarios que se merecen dignos porque teníamos contratados predoctorales cobrando mucho menos de lo que cobraba un homólogo cuando acababa una carrera. Son gente de élite que ha tenido notas excelentes que van a hacer su tesis doctoral y ahí vamos a hacer un esfuerzo, igual que lo hicimos planteando que se les pagaran los trienios, en subirles el sueldo para que esté un poco más dignificada la entrada. Y otra de las claves es conseguir nuevas figuras contractuales en la universidad para que las universidades no tengan que recurrir a la figura de los asociados, que al final se ha pervertido, acaban siendo falsos autónomos, que cobran 400, 500 euros, eso no puede ser. Para eso estamos a la espera de que el Ministerio de Universidades saque el estatuto del PDI, que están en ello, y mientras tanto nosotros negociando con la universidad alguna figura nueva contractual que permita tener una contratación más flexible pero dignificada. Al final no podemos tener doctores cobrando 400 euros porque eso merma la calidad y además como país nos da una imagen lamentable de la investigación. Bueno. Gracias.